Siempre es grato saludar con ustedes, amigas y amigos, cuando nos enlazamos para conversar con la autoridad también, escuchar el pronunciamiento de ellos, cómo se encuentran ahora que estamos en esta emergencia sanitaria. Son más de alrededor, pues, 90 días ya de esta emergencia sanitaria y la situación va cambiando día a día. Está conmigo el ingeniero Gervis Arboleda, él es alcalde del Cantón Santa Clara, quien le doy la bienvenida. Ingeniero, ¿cómo está? Mi estimada Queta, un saludo profundo también a Ezequiel, un saludo profundo a Eco Amozón y a todos los radioescuchas por este medio de la provincia de Pastaza y también a los radioescuchas de mi querido Cantón Santa Clara. Un agradecimiento profundo porque ustedes siempre están pendientes del quehacer, no solo de administrativo, sino también del quehacer a veces familiar y eso es importante para cada uno de nosotros. ¿Qué tal está el ambiente de Santa Clara, alcalde, tomando en consideración que no hemos tenido la oportunidad de bajar todavía por allá por todo este tema, pero ¿cómo está el ambiente en ese sentido cuando ya van tres meses de estar en esta emergencia, alcalde? Yo creo que Santa Clara, como bien lo dijimos, no es cierto, Santa Clara al inicio había un poco de resistencia y no tomar las cosas con la debida responsabilidad que lo caracterizaba a cada uno de los santaclarenses. Hoy, a medida de que va pasando el tiempo, no es cierto, cada uno tomó en cada una de sus familias la responsabilidad de tomarle esta pandemia que es a nivel mundial con absoluta seriedad y siendo disciplinados en cada uno de los hogares. Eso nos complace mucho saber y a veces a uno le duele como administrador no poder estar allá porque a más de ser humano, a más de autoridad, es la responsabilidad de uno de asumir los protocolos que nos han dicho el Ministerio de Salud y no es porque no quisiéramos estar ahí, sino que porque somos respetuosos de las decisiones que lo emite cada una de las instituciones y nos han dicho, como ha dado positivo, dos veces usted tiene que permanecer en el cerco que lo vamos haciendo y es por eso que no hemos podido estar ahí conjuntamente con el pueblo. Yo soy de las personas que siempre me gusta estar al frente, caminando junto a ellos, pero tenemos los reportes de los técnicos, de los amigos directores que están en el frente, de los trabajadores, de los empleados que no han descuidado día a día el trabajo de la institución. Eso también es digno de felicitar cada uno de esos trabajadores que los tenemos en mente, que desde el primer día que inició esta pandemia de emergencia sanitaria, ellos pese de arriesgar sus vidas conjuntamente conmigo hasta cuando pude estar al frente acompañándoles, ellos no han desmayado y siempre hemos estado con la bendición de Dios pidiendo por esas familias, pidiendo por todas las familias del cantón Santa Clara, ¿no es cierto?, que es lo único que podemos hacer, ¿no es cierto?, porque esta es una enfermedad en donde el Dios Todopoderoso lo tiene el control. En ese sentido lo hemos venido haciendo, tenemos reportes de que Santa Clara se mantiene ordenada, ¿no es cierto?, en cada uno, si hay movimiento, desde luego que sí, porque cambian cuando hay este tema de los cambios de semaforización, pero es ordenadamente a donde usted llega y tomando las debidas precauciones y las medidas que dicen los protocolos, ¿no es cierto?, en cada uno. Totalmente, alcalde, ahora usted ha mencionado algo interesante, de los cuatro cantones que tiene la provincia de Pastaza, Santa Clara se mantiene todavía en semáforo de color rojo, ¿cuáles son los parámetros, el por qué se mantiene Santa Clara en rojo?, esto usted como presidente del COE Cantonal debe dar a conocer, alcalde. Bueno, nosotros lo habíamos dicho desde un inicio, ¿no es cierto?, si Santa Clara, cada uno de los administradores velamos por el bienestar y la vida de los ciudadanos, yo decía que Santa Clara si nos quedamos una semanita más, una semana menos, creo que si estamos en la capacidad de enfrentarlo, entonces no tenemos el apuro, decía, porque pensemos cómo va a ir evolucionando los demás cantones a raíz de que se va dando este traspaso de cambio de semaforización, al menos yo en mi pensamiento decía que si todos a lo mejor nos activamos en una sola fecha, puede ser un poco más complicado, los contagios pueden ser mayores, entonces al menos pensaba yo que deberíamos ir paulatinamente, ¿no es cierto?, pero es responsabilidad de cada autoridad que nos pusieron estas responsabilidades desde lo alto, entonces cada quien toma las decisiones, nosotros en Santa Clara hemos hecho la reunión con el COE, en el COE se ha analizado y todavía se analizó de que todavía permanezcamos, porque todavía hay indicios y también hay focos de infección que se van presentando, ¿no es cierto?, y queremos primero ir viendo cómo vamos controlando conjuntamente, porque nosotros hacemos buenamente lo que a nosotros nos corresponde, pero el tema ya del Ministerio de Salud, el tema del IES, también hace su trabajo, también la policía, yo creo que conjuntamente se puede ir desarrollando, y a esa medida nosotros hemos sido respetuosos de las decisiones, mi queta, que nos manda el COE nacional, en donde dice usted para tomar las decisiones debe tener estos parámetros y para que usted pueda pasar allá, nosotros lo hemos hecho, necesariamente lo hemos hecho de pedir al COE cantonal, para que, al COE, perdón, provincial, para que nos emitan todos estos requerimientos que nosotros vamos pidiendo, y de eso nos han hecho llegar, sí, pero no hacen llegar en su totalidad. En cuanto nos hagan llegar, he conversado con la señorita gobernadora el día de ayer, en la noche, y ahí me supo decir que de hoy a más tardar, el martes, me hacen llegar los otros requerimientos que necesitamos, entonces, porque son parámetros que nos manda el COE nacional y hay que cumplirlos, no puedo yo llevar a una sesión del COE cantonal sin que tengamos los insumos y los argumentos necesarios de todas las entidades que corresponden. Entonces, lo hemos pedido, espero que ya me completen la información el día de hoy, a más tardar mañana, y poder nosotros llamar, a más de que tenemos también la información de los actores que generan movimiento económico en el Cantón Santa Clara. Se ha hecho un sondeo, ¿no es cierto?, en cada uno con los técnicos de la institución para ver cuál es la percep de la gente, cuál es el criterio de la gente. Entonces, en ese sentido ya nosotros lo tenemos, pero también esperamos el insumo necesario del COE cantonal, de todas sus mesas técnicas que tienen, para nosotros ya poder tomar, convocar al COE cantonal y poder tomar una decisión. Desde luego, ahí habrá que poner todos los considerandos y se tome la mejor decisión para Santa Clara. Es el diálogo que mantenemos con el alcalde del Cantón Santa Clara, Ingeniero Gervis Herboleda, con nosotros conversando sobre el tema de las temas por estación en este cantón. Nos ha explicado las razones y el porqué. Y bueno, ahora ya se vienen los nuevos alineamientos, me imagino, mientras que, alcalde, ustedes reciben ya la respuesta del COE provincial. Están preparándose para el cambio, porque me imagino que hay cosas también que se tienen que seguir avanzando, proyectos, obras que se tienen que avanzar. Mientras tanto, el trabajo de las ayudas humanitarias, de los kits, de las pruebas, ¿cómo está este trabajo que ha venido realizando Santa Clara, alcalde? Bueno, nosotros, sí, todo depende de la información que me han dicho que me van a hacer llegar tanto el día de hoy o a más tardar mañana. Con esa información nosotros partimos. ¿Por qué decimos esto? Porque también Santa Clara tiene que activarse. He conversado con el compañero prefecto y él puede estar adjudicada a la compañía que ganó prácticamente para que se asfalte todo el barrio Las Playas. Y hoy me acabó de llamar un ingeniero Cajamarca, parece que es fiscalizador de la obra, o si me equivoco, mil disculpas, pero me llamó un ingeniero Cajamarca. Él preocupado en el tema de la obra de Santa Clara y pensando también en que el compañero prefecto de lo que habíamos hablado prácticamente me decía que él no se puede ya venir a intervenir con esa obra porque nosotros también permanecemos en semáforo rojo. Entonces, prácticamente nuestras obras, claro, desde luego con todas las medidas de precauciones, nosotros ya estamos también, lo hemos pedido, el plan de contingencia a los jóvenes que están interviniendo, a la compañía que ganó la Jatunvinillo, por ejemplo, que nos presenten un plan de contingencia para empezar los trabajos cuando ya nos toque empezar. Y lo mismo el compañero prefecto que también ya quiere intervenir el barrio Las Playas. Y claro, desde luego, él está con la plata, ¿no es cierto?, pero los plazos corren cuando usted ya le asigna los recursos a dicha empresa. Entonces, también la empresa debe estar presionando el tema. Pero más que eso, ¿no es cierto?, hay que tomar estos considerandos de cada uno para nosotros poder tomar la decisión. Pero sí, yo creo que también ya es necesario de que vayamos pensando de que con todas las medidas de seguridad podamos ya ir emprendiendo el desarrollo que Salta Clara siempre ha querido y lo anhela. ¿Se esperará, alcalde, que para la próxima semana hablamos laboral día lunes, hoy ocho días después, se estará pensando ya en tener el cambio de color? Sí, yo creo que no puedo dejar de decir lo que yo dije alguna vez en una entrevista. Al más tardar la primera semana de junio o al más tardar entre el 15, estaríamos nosotros también ya aprestándonos a este cambio del semáforo. Pero claro, no solo yo tengo la decisión, ¿no es cierto?, hay todo un cuerpo colegiado, el COE, también estarán mis compañeros concejales que los voy a invitar a esa sesión también para ver entre todos hacer un consenso y ver la mejor decisión que puede ser para Salta Clara. En ese sentido, esperemos que a lo mejor a más tardar, creo que es lunes 15, si no estoy mal, podamos ya también estar nosotros activados a nivel de semáforizaciones, mi estimada Keto. También el trabajo ha sido también fortalecido en el tema de las ayudas, alcalde, tomando en consideración que se mantienen todavía en rojo, las personas necesitan seguirse alimentando y ustedes han estado proveyendo también los kits de ayuda humanitaria a las comunidades. ¿Cómo ha estado esta distribución, alcalde? Bueno, lo hemos hecho, la primera avanzada que lo hicimos, lo hicimos para todos, ¿no es cierto? Luego se vino ya el brote prácticamente preocupante, que ustedes lo conocen y que fue esto ya de conocimiento público, que suscitó en el barrio Las Playas. Entonces, desde el momento en que comenzó esta emergencia y los cercos epidemiológicos en este sector, nosotros nunca dejamos desabastecidos. Yo creo que ahí puede, hay fieles testigos, las personas que hemos llegado con raciones alimenticias, con pollitos, con, llegábamos con eucalipto, con tilapia, hemos hecho llegar y no hemos descuidado con la sana intención de que ellos no se preocupen, a lo mejor, por alguna cosa y que tengan que salir. Al comienzo fue complicado, no lo digo que no, fue complicado porque pese a que se llegaba con estas ayudas, prácticamente muchos no entendíamos la magnitud del problema y violábamos, salíamos a veces del cerco epidemiológico y entonces, pero nunca hemos descuidado. Eso fue una primera avanzada que lo hicimos a todas las comunidades. Luego nos centramos ya prácticamente a los que estaban en el cerco, ¿no es cierto? Como lo venimos haciendo, prácticamente hay amigos, yo que esté de las nacionalidades, que buscan por ahí sus ayuditas, ¿no es cierto? Y lo único que decimos nosotros, no dupliquemos esfuerzos, simplemente coordinemos, ¿no es cierto? Si ustedes dieron este sábado, para nosotros poder entregar el próximo sábado y paulatinamente ir así para que los recursos sean un poco más eficientes, porque no hay plata en el mundo que nos alcance y tratamos de lo poco que tenemos ser eficientes, pero no hemos descuidado, en esta segunda ronda lo hemos hecho, no hemos podido estar nosotros, pero lo hemos puesto al frente al compañero concejal Francisco Aguinta, debido a que mi estimado concejal y vicealcalde también dio, si no estoy mal, la quinta prueba positivo, y también el compañero Nicolás, bueno, él ya la sexta prueba dio negativo, pero todavía en ese instante todavía no teníamos los resultados. Claudio, él está un poco más delicado de salud, y nuestra compañera también, Alexandra, que por ser el tema de mujercita siempre hay una consideración en estar un poco exponiéndole que vaya a las comunidades un poquito para allá, pero lo hemos delegado al compañero concejal Francisco Aguinta, el concejal rural de nuestra parroquia, para que haga la entrega de todo el sector de la parroquia, él ha culminado la semana anterior en San Francisco, el día en día nos queda toda la cabecera de San Francisco, que vamos a seguirlo haciendo, hoy también está entregando prácticamente unas raciones en coordinación con el gobierno provincial, que gentilmente nos ha dotado esas raciones para nosotros poder hacerlos llegar a cada uno de los amigos. Y paulatinamente, el tema de la CTA, hay que decirlo, todavía el proceso está en esta semana, y las raciones, las ayudas humanitarias de la CTA, lo estoy destinando netamente para todos los que están en el cerco epidemiológico. Entonces, en ese sentido, eso lo estamos guardando, porque son raciones que queremos que la gente, por lo menos, se abastezca unos ocho días, ¿no es cierto?, quince días, pero estamos trabajando en ese sentido, no descuidamos en todo lo que nos corresponde en ayudas humanitarias, mi estimada. En el tema de los recursos de la CTA, usted ha mencionado, pues es parte del componente y que dentro de este recurso está establecido el dar estos kits de ayuda humanitaria. ¿Cómo es el tema de los demás recursos? Hablamos, pues la utilización de parte de este recurso de la CTA para el tema del aislamiento o del centro de aislamiento temporal para los pacientes de COVID-19, alcalde. Sí, prácticamente tuvimos la visita, ¿no es cierto?, de los amigos de gestión de riesgos. Se recorrió para ver ya los posibles lugares donde nosotros tengamos como posibles lugares para aislamientos de pacientes de COVID. Y prácticamente fue más que avalizado el tema del coliseo, en donde nos decían que sí, el coliseo presta las condiciones, pero había que también tener unos informes. Ya nos han remitido gestión de riesgos. Nosotros estamos completando la solicitud que nos han hecho ellos, que estará terminado hoy o mañana. Les remitimos y luego ya empezamos nosotros también en el trabajo de adecuaciones para ya tener el centro de aislamiento. Y ahí se va a invertir esos recursos. Lo haremos como corresponde. Como dice la ley, en eso no tenemos ningún inconveniente porque son recursos del pueblo que serán invertidos para el pueblo. Otro de los componentes de este recurso está el tema de la adquisición de material para desinfección y también la adquisición de la dotación de la indumentaria de bioseguridad. Pues, ¿cómo está esto? Además de la compra de pruebas rápidas en el tema de esta emergencia, alcalde, ¿cómo está? Bueno, yo creo que el proceso está ahí. Esta semana ya sale el proceso. Una vez que está el proceso, ahí está para aquí desinfecciones. Están para el tema también de equipos de bioseguridad. Está también, ahí estaba para un posible fundas para el tema de traslados de cadáveres que haya y todo. Entonces, está todo el proceso ya enmarcado. Este proceso ya prácticamente saldrá esta semana y ya prácticamente nosotros, el proveedor que se haya adjudicado, nos hará llegar lo más pronto posible. Es la conversación que mantenemos con el alcalde del Cantón Santa Clara, Gervis Arboleda, con nosotros hablando sobre temas importantes. Entonces, se mantiene en semáforo rojo hasta, pues, nuevas direcciones, nos ha dicho el alcalde. Alcalde, ya para ir avanzando dentro de ese detalle, se está elaborando como en semáforo rojo por teletrabajo, pero ya se está preparándose para la apertura en el tema del 50% del aforo en el tema de la parte laboral del municipio. Alcalde. Sí, yo creo que primero estamos tomando todas las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, para el personal. Hoy nomás preguntaba, había venido la administrativa, le dije que venga para que conjuntamente con el joven que tenemos ahí en seguridad y también con talento humano puedan ya ir viendo en los lugares donde va a ser nomás el tema de poner las señaléticas, el tema de poner los lugares de desinfección. Compré, doné de mi parte una cabina para todo el personal que está en la entrada de la institución, recorrieron donde están los otros componentes, donde están más empleados, allá trabajando en otros lugares también para que se les dé toda la debida seguridad necesaria a ellos y también porque ha de haber nuestro pueblo que también vendrá y que también hay que darle toda la debida seguridad y cuando toque ya la atención al público de acuerdo a los parámetros que nos toca implementar, ¿no es cierto?, por ciento de aforo, que lo vamos haciendo y con los que no podemos, a lo mejor seguimos por teletrabajo, pero espero que ya se vayan incorporando para poder seguir ya desarrollando el trabajo de la institución que lo viene haciendo como siempre lo ha venido haciendo. Alcalde, usted ha mencionado que todavía se mantiene en casa, ¿cuándo tiene prevista, ya en la alta definitiva en el tema de esta cuarentena, si así vale el término con usted, alcalde? Créete que, Chuticas, es a veces complicado, mi estimada Queta, porque yo soy de las personas que no me enseño mucho en la casa y peor ahora, bueno, con este problema que nos cogió, ¿no es cierto?, y por como lo viví, siempre lo he dicho que es complicado, que hay que tomarle seriamente, no hay que tomarle así a la ligera ni en son de broma, esta enfermedad es complicada que puede conllevar a cosas que hay que lamentarse, como muchas familias que lo han pasado, que siempre nos solidarizamos y a veces nosotros lo vemos que como hijos o como familias de hogar, ¿no es cierto?, debemos tomarle con responsabilidad, porque debemos pensar que a veces en la casa tenemos familias ya de la tercera edad que padecen alguna enfermedad y que a lo mejor nosotros, si lo hacemos irresponsablemente, podemos conllevar a mayores problemas, a ese adulto mayor o a un padre o a una madre. Yo creo que en ese sentido siempre es bueno comentar lo que a uno le ha pasado, hemos vivido momentos duros, ustedes saben, a veces no se ha podido dar en revistas por ese mismo motivo, nadie sabe lo de nadie como pasa acá, pero dando gracias a Dios estamos bastante mejor, pero a veces nos preocupa porque mi estimado vicealcalde va para la quinta prueba y sigue dando positivo, pienso que es la quinta prueba si no estoy mal, y sigue dando positivo, yo también voy por la cuarta, espero los resultados de las dos últimas pruebas que no me ha llegado todavía, pero entiendo que ya hoy o mañana se acercarán los médicos del IES a dar esta información para, bueno, tomarlo, ¿no es cierto?, con la absoluta tranquilidad, que si es negativo, con la bendición de Dios, bien, y si es positivo, también, porque hay que ser respetuosos de la decisión de nuestro padre, pero yo estoy tranquilo, eso no significa que hayamos descuidado o que al pueblo, como por ahí vi un comentario que decían que estoy mintiendo, que le estoy engañando, yo no tengo por qué mentirle, ni tengo por qué engañarle a nadie, peor al pueblo que confió en mí, al menos me gusta ser sincero y decir las cosas con transparencia, sin engaño, sin mentir, así es que estoy todavía en el aislamiento esperando estos dos resultados, ¿no es cierto?, que me han dado, que lo único que hacemos, porque que si no tuviéramos, créase que estábamos ahí trabajando como siempre lo hemos venido haciendo, con ahínco, con dedicación, con poniéndole al servicio de cada uno de los, mi contingente para el servicio de cada uno de las Santa Clarita, es lo único que uno se busca, porque al fin de este camino lo que quedan son recuerdos, legados para nuestros hijos y lo que queda es la amistad, porque estos puestos a veces yo digo son pasajeros, ¿no es cierto?, y lo que queda es la amistad, el cariño y la consideración, como siempre lo hemos tenido, mi estimada Keta, así es que estamos esperando, esperando, mejorando, la mujer también está, ella está bastante bien, yo ya también estos días hemos estado bastante bien, pero todo depende de los resultados de las pruebas, que si le salen negativo, también ya los, mis hijos dicen que quieren salir a dar una vuelta, ahí en el cantón, a ver cómo está la situación, y también ver la ciudad del Puyo, dice, a ver si ha cambiado en algo. Muchas gracias, alcalde, con nosotros, conversando sobre temas importantes del desarrollo, no se detiene, el trabajo tampoco. Alcalde, muchas gracias por permitirnos, pues, de llegar hasta su hogar y compartir las experiencias y también el trabajo que viene realizando con toda la ciudadanía, estaremos informando cuando así lo necesite, gracias por atender a nuestro llamado, su despedida, alcalde. No, a ustedes, mi estimada Queta, un gusto a Ezequiel, por ahí le vi también que pasó de escapadita nomás, y decirles con todo el cariño de que acá tienen un amigo, ¿no es cierto?, un amigo que está a la disposición, al servicio de ustedes, cuando ustedes lo necesiten, somos de las personas que nunca les decimos no, siempre estamos ahí, siempre ha habido, a veces inconveniente en estos días cuando no he podido, pero ustedes entienden la situación en la que estamos. Así que, al pueblo de Santa Clara, a mis comunidades quichuas, a mis colonos, por favor, la única manera de contrarrestar es quedándonos en casa, siendo disciplinados. No quisiera que me, como hoy que me dio la noticia, perdón, Queta, no más que amigos, el médico de San Jorge, dejan en el cerco, pero qué grata noticia que ahora me dicen que salieron, se van, se violan el cerco, van por ahí a la tomada, y ahí se complica la situación. Jóvenes, tomémosle las cosas con absoluta responsabilidad, disciplina, eso es lo único que nos va a poder contrarrestar este contagio. Así que pedirles de todo favor y toda consideración que tomemos las cosas en serio. Esa es la única manera. Eso es lo que hicimos del barrio Las Playas, entendió, y mire que poco a poco se va controlando. Y también a los amigos, las comunidades, Rey del Oriente, que ya la mayoría está pasando de la información que tengo, pero aquellos que se hicieron las pruebas, ¿no es cierto?, y que el médico de San Jorge los puso en el cerco, por favor cumplamos con lo que dice. Nosotros estamos coordinando con él, el día domingo mandamos un vehículo a la ciudad de Río Bamba, gestión del, no tengo por qué decirle, una fundación, donó una medicina, lo mandamos a traer con el médico para que les atienda a los amigos de Rey del Oriente, que está a cargo del médico de San Jorge. Así es que decirles, amigos, aquí estamos para servirles, no les vamos a abandonar, y también fuerza, que la unión es la única que nos puede salir de esta pandemia. Muchas gracias, Saludos de Ezequiel, desde acá de mi cantón Santa Clara, fuerzas, y con la bendición de Dios, vamos a lograrlo. Muchas gracias. A ustedes, alcalde y amigos y amigas, estaremos en una próxima entrega. Hasta la próxima.